En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que es nuestro buen samaritano esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas Un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿qué lees en ella? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu y a tu prójimo como a ti mismo Has respondido exactamente, le dijo Jesús Obre así y alcanzarás la vida Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo Al día siguiente sacó dos denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole Cuídalo, y lo que gastes de más, te lo pagaré al volver ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor de la ley Y Jesús le dijo, ve y procede tú de la misma manera Quisiéramos tener siempre muy claro quién es nuestro prójimo Reconocerle, ponerle nombre, rostro, está a nuestro alrededor por algo viene de próximo Sin embargo, no basta con saber de un modo teórico quién es el prójimo Si no somos capaces de portarnos como prójimo Y es la pregunta final de este Evangelio ¿Cuál se portó como prójimo? La fe que no pasa obras queda completamente muerta También nosotros estamos invitados a dar estos dos pasos Y a enseñar a otros a darse cuenta quiénes son nuestros prójimos Y luego pedir al Espíritu que nos ilumine para saber actuar conforme a esa realidad ¿Cómo podemos ser cada vez más, hombres y mujeres, que se hagan próximos Que se porten como próximos de tanto que están solos, heridos, a la orilla del camino? Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázame uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Una familia que reza unida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!